hola qué tal amigos cómo están con esta linda y hermosa vista es como iniciamos un nuevo vídeo esperando que sea de su agrado que se queden hasta el último minuto y bueno si todavía no están suscritos los invitamos a suscribirse esta belleza que ustedes ven aquí es Thor el guajolote muchacho podríamos decirlo el guajolote joven por ahí haciendo bien su rueda muy guapo en este bonito paisaje atrás ustedes van a ver flores de acacia en un lindo y hermoso amanecer ahorita son las seis y media de la mañana y Thor ya anda por aquí en las alturas pues haciendo su pasarela miren qué precioso esta torre ay pero qué chulada pero qué chulada esta torre hoy no más ya lo hayan visto al fondo amigos vemos una casita de adobe con tejita por allá más las montañas así es la vida en el rancho amigos es como comenzamos yo voy a cantar esta canción yo voy a cantar esta canción para mi gente amigos y por aquí otra toma de Thor lo siento ahora acá en este otro techo con los mangos al fondo miren qué precioso se mira Thor hola Thor Thor ay pero qué guapo está usted Thor y por allá detrás de la montaña ya asomándose el señor sol damos la bienvenida a este día ahí está qué precioso miren ah aquí ven amigos traigo un regalito para una persona especial para una chica miro muchísimo rápido rápido Pues sí, amigos, yo hoy me levanté muy, muy temprano. Ahorita todavía ni sale el sol, de hecho. Déjenme les digo que le gané al sol. Y pues sí me levanté súper temprano a bañarme, a arreglarme. Hoy es un día especial. Acá en México festejamos 10 de mayo. Un día súper, súper especial a las madrecitas. Gracias a Dios tengo la fortuna todavía de tener a mi sagrada madre. Este, y bueno, pues te esperan que se despierten mis criaturas. Ya mandé a hacer aquí, de hecho, con esta chica que le acabo de llevar el regalito. Un, miren qué bonito. Padre, padre, ¿verdad? Les voy a enseñar mi ropita, ya puse unos jeans, unos guarachitos. Esta blusita me la regaló a mi suegra hace que, como unos años, cuando fue mi cumpleaños. Pero bueno, aquí andamos. Y bueno, pues mis princesas ya muy listas, muy guapetonas también. A ver, una vuelta, mi amor. Con su vestido dorado. Ya, mi amor, date la vuelta completa. Y su muñequito que le trajo uno de sus tíos ayer. Ella bien contenta con su muñeco. ¿Cómo se llamaba, Mimini? ¡Guau! ¡Guau! Está súper emocionada, se durmió con su muñeco. Y bueno, por acá, palomita. También ya embestidada, con moño y toda la cosa. Y vestido. Así se trata. Ándale. Ahí está mi regalo, mi amor. Gracias. Pero yo quiero un abrazo. Un abrazo. Ay, angelito, te amo tanto. Tú y palomita son mi mejor regalo. Las amo con todo mi corazón. Mis princesas también me van a dar un regalo. Ay, qué bonito. Guau. Gracias, mis amores. ¿Los abrimos? Ajá. Los abrimos. Que lo abran, que lo abran. Y yo te lloro mi este. Mira, mamá. Qué bonito regalo. Un amor. Muchas gracias, pomita. Me encanta. Guau. Qué bonito. Ajá. Guau. Esto me agrada tú. Me encanta. Está precioso. Justo lo que necesitaba, mi amor. Tú lo elegiste. Ay, está de vida, bebé. Qué regaló tu hermana. Te voy a ver bien guapa con este, mi amor. Gracias. Gracias, papá. Te amamos. Guau. Qué regalito. Mis princesas, bonitas. Pues, amo. Amigos, este, pues, ya estamos aquí en el carro. Ya por ahí llevo unas canastis brutas que mandé a hacer. Una para mi madrecita y una para mi señorita. Y unos regalitos especiales también para ellos. Voy a pasar primero con mi señorita porque me queda, pues, primero, pues, que está primero la casa de mi señorita. Y después me voy con mi madre porque, pues, ya voy a estar el resto del día con mi madrecita. Aquí llevo unas princesas bien elegantes, ya, acordes al momento. Son rapidito, que ya son casi las ocho y media de la mañana, pero bueno. Ahí, pues, ya van. Pues no encontramos a mi sobrita en su casa, entonces pues aquí veníamos cargando la canastota, acá con su mamá, o sea con la abuelita, la abuelita de mi esposo y la abuelita de mi niña, a ver si, creo que va a ser mi comida hoy, entonces yo creo que va a estar acá, la dejamos rapidito y nos vamos porque pues ya es tarde, también mi esposo tiene que entrar a trabajar, hoy es un día laboral normal, así que bueno, a ver si la encontramos acá abajo, si no, que ya tendremos que verlo. Gracias. 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 Gracias, mi niña. Ya me vinieron a hablar, a felicitar. Buenos días. Aquí está, aquí está. Felicidades, felicidades, jefecita. Hola, 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 Anita. Feliz día. Felicidades. Felicidades. Mi niña, mi niña. El señalamiento de Egos con el perro, perro guapo. Te pasas. Felicidades. Felicidades. theYeah número10 Tenemos varios años, en la Comunicidad de Los Perros. Y mucho más unANSV banano, el presidente de los Orные, ¡Gracias! ¡Qué feliz! Un abrazo ¿Puedes? ¿Puedes? ¡Párate! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Mira qué bonita es Chanc! Se te siente gustar ¡Els quería ayudar! ¡Els necesita tantitas! ¡Els quería decirle! ¡Els quería decirle! ¡Els quería decirle! ¡Els quería decirle! ¡Me voy a pasar! ¡Vale, lo traje a España! ¡Aye! ¡Mira, todas! ¡Ay, ay! ¡Mira qué bien! ¡Gracias, Mika! ¡Mira qué bien! ¡Mira qué bien! ya dices zapatos, mi hija se levantaron gracias mi hija gracias mi hija gracias hermano gracias si puchale mi hija que bonito feliz día de la mamá gracias un saludo para todos los amigos a ver me manda un saludo para todos los amigos de aquí para youtube niño si todos te quieren ver que quieren que salgas a ver que les dices felicitaciones a todas las mamás ajá chico hola felicitaciones a todas las mamás y a todas las madres las felicito que dios les de mucha mucha felicidad en este día que están rodeadas de sus hijos y las que ya no están que ya saben del panteón también que dios las tenga en su santo reino felicidades a todas las madres las felicito un abrazo a todas los madrecitos que me estén escuchando y las que no me están escuchando muchas felicidades y abrazos madrecitos queridos gracias 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 y quien está también felicidades viciosa felicidades pues es una muy buena mamá que no hayan nacido todos tus huevitos es diferente pero eres una buena chica usted dice felicitarnos a su mamita que preciosos están esos bebecitos esos bebecitos parecen mi pomita menguaditos menguaditos y esos bebecitos tiernitos felicidades preciosura amigos esa noche llovió llovió hoy 10 de mayo amanecemos este pues pesquecito con el día la mañana agradable y por ahí están mis Teresitas no se que vayamos a hacer hoy amigos hoy no voy a arreglar las plantas voy a preparar ahorita el almuerzo mi mamita pues como viene está un poquito sentimental tristemente pues mi abuelita ya no está con nosotros yo creo que la voy a llevar al reteto al panteón este mi esposo trabaja entonces pues no no podremos hacer muchas actividades pero lo que pueda hacer yo lo haré con mucho gusto y bueno pues a ver que hacemos por ahí amigos miren amigos aquí está la canastita que le mandé a hacer a mi madrecita trae piña manzanas mangos naranjas plátanos uvas peras y más cositas por ahí que se alcanzan a ver y por ahí está el cerdito ustedes ya lo conocen ya se los he enseñado tres veces o no y por acá estoy calentando el almuerzo son puros este digo yo sobrantes es este arrocito por aquí frijolitos por aquí chilito de sirvuela quiseyer y por aquí atolito atolito de avena con esto vamos a almorzar y al ratita ver dios dirá con que con que comemos mamá mamá ay mi tesoro mamá y aquí venimos traje a mi madrecita a dejar flores al panteón por ahí viene mi princesa mami saluda a los amigos hola amigo que lleve su sombrilla que lleve su sombrilla aquí venimos caminando un pedacito aquí traigo las florecitas este y antes que caliente el sol bueno ya calentados son como las 11 11 del día antes de que se haga más tarde y ahora échale mami muñe échale ay mi bebé ay no presumí nada que es de clase bye 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 que encontró la niña a ver enséñame mi amor aquí hay dos caracolas dos caracolas dos caracolas a ver enséñame ahí viene mi amor muchas caracolas encontraste diles enséñales a los amigos amigos te quiero escuchar el mar ah que si quieren escuchar el mar con las caracolas a ver ay se le esta poniendo para que escuchen el mar ay mi tesoro a ver si escuchan el mar amigos digan si escuchan el mar creo que si lo escuchan a ver enséñales a los que están sus manitas creo que están sus manitas esta es dos cosas cosas te escuchan tan como se escucha el mar te escucho el mar como se escucha el mar te escucho el mar ay mi tesoro Amigos y bueno pues ya Son casi las 4 de la tarde Y nos vinimos a un parquecito A una lagunita que está Aquí Cerca de mi ranchito De mi pueblito Está muy tranquilo, de hecho nada más estamos nosotros Está muy bonito Por ahí está mi bella familia Saluden Palomita Por acá mi par de princesas Saluden Hola Estoy comiendo papitas Muy bonita Está muy tranquila ¿Te gusta mami? Estoy comiendo papitas Muy tranquila Bonito bonito amigos Ya tratamos de pasar Digo Yo estoy comiendo papitas Ah que ya está comiendo papitas Está comiendo papitas Este Unas papitas naturales Y nos vinimos aquí Este ya es tardecito Nos vinimos a pasar La tarde para acá Distraernos un poquito Está súper padre Súper tranquilo Vamos a ir para abajo A ver que vemos Amigos y bueno pues les actualizo Como va mi día La última vez que les grabé Bueno desde hace un rato Fue que íbamos al panteoncito Llevé a mi mami Este Nos quedamos en el carrito Gracias a Dios Todo bien Y Pues estuvimos un rato allá Llevamos flores En ese momento pues obviamente No se los grabé Por respeto a nuestros seres queridos Es un momento pues Este Especial ¿No? Llegamos a la casa Preparamos la comida Hicimos unas Deliciosas enchiladas Unas enchiladas con queso ranchero Este Con Lechuguita No pude grabarles ya Pero bueno Después nos íbamos a ir por ahí a una comida Pero pues ya Ya no se pudo A lo mejor vamos más tarde No sé Y nos vinimos con mi esposo Aquí al parque El parque se llama Esta presa se llama Presa del Rancho Porque aquí es en la comunidad Si se llama Presa del Rancho Entonces Esta presa tiene años Amigos Años Años Yo desde que tengo su razón Este Desde que tengo su razón Ya existía esta presa Aquí es un ojo de agua ¿Verdad papito? Si es ojo de agua Es un manantial O sea esta presa Borta baja El nivel de agua Miren por allá va una persona Remando ¿Ya la vieron? Todo esto amigos Donde va la persona Lo alto de la persona Que se ve Pues de un color diferente La tierra Es hasta donde llega normalmente El agua O sea donde Yo estoy sentada Este es Todo estuviera tapado de agua Hay criaderos de mojarras Y ahorita al parecer Este chico lo que va a hacer Es darles de comer A las mojarras Por allá está un Un criadero Ahorita les va a dar comer Es una presa enorme Yo me acuerdo que antes Se veían muchos Muchos troncos De árbol Que estaban ahí Sepultados ya Yo creo que ya se pudrieron Y este Y ya 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 no se miran Por ahí mis corazones Bellos Hola mi vida Precioso Ali Miren mi playera Hoy se les iba a enseñar Enseñen su playera A ver tú Ali Enseña tu playera Pero bájate Tápate el calzón Mami Eso no lo ven amigos Eso Ahora sí Modelen Guau Pero que bellos Y palomita del otro lado Pero palomita no tiene playerita Esas playeras Les mandamos a hacer Algunos Hace algún Un Un año yo creo Y yo tengo playera Pero en este momento No la traigo Tienen piedras enormes No te mojo mi amor Muy bonita Nosotros nos acercamos un poquito Aquí a la loguinita Para que dale 20 piedras Mi mamita se quedó Un poquito más arriba Dijo que ella se sentía Súper contenta Allí donde estaba sentada Está como meditando Este Esto es un día especial También para ella Amigos Como pudieron notar Ella se conmovió Mi abuelita Está pues ya Descansando Está en el cielo Y pues es un momento También difícil para ella Así que he tratado De estar todo el día Con ella Hoy no he ido De hecho a pararme A mi otra casa Desde que desperté Me fui Solo a dejarla Allá con mis ahorita Estuve unos minutos Y después de venir A que conmame He estado todo el día Con ella Porque pues también Es un momento Especial Es un momento Que pues ella No quiero dejarla Mucho tiempo Porque pues si está Un poquito sensible Y más esta fecha Y más esta fecha Entonces ahorita Se siente bien Se siente súper tranquila Aquí donde está Sentadita Y nos venimos nosotros Aquí un ratito ¿Y la temperatura ahorita? ¿Cómo estamos papacito? 39 grados Y centígrados Y en Fahrenheit Son 102 Guau Para que se den una idea Amigos ¿Cómo estamos? Y son que las 5 5 10 Las 5 de la tarde Y creo que aquí Junto al agua Se siente mejor Ay sí Está fresquecito aquí Vamos a ver Un poquito más para allá Amigos Ahorita Este chico Está alimentando A las mujeres Y se escucha Voy a guardar silencio ¿Escuchamos peces? Escuchen Escucho los peces Ustedes van a escuchar Yo creo más las gallinas Que los peces Voy a cerrar un poquito Aquí al criadero A ver si se puede ver Si puedo grabar también Uy Guau ¿Y todo eso será de mojarras? Lo que será de madera Yo creo que sí ¿Verdad? Porque vete Por bultos O sea es bastante Y todas las que se acercarán De por fuera A ver si atrapan algo ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Sí ¿Verdad? 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 Amigos aquí a la orilla De la presa Son unos animalitos Unas gallinitas Miren Por ahí comiendo Ellos no sufren de De calor No sufren de De agua De sed Aquí tienen todo Pero pues lo triste Es que hay mucho Plástico Mucho desperdicio De basura Que pues va a dar aquí A la presa Pues eso no es muy agradable Pues eso no es muy agradable Amigos miren lo que acabamos De encontrar aquí A la orilla De la laguna Vine a ver por ahí Los criaderos Y está un perrito Bebé Y Palomita Está súper emocionada Miren Ve que el perrito Se mueve Mira Esto es de verdad Primera vez que ya está Viendo perrito bebé No hay hecho Otra vez Y bueno pues en este lugar Amigos Hay unas resbaladillas Hay un pasamanos Un techado por allá Como para hacer Algunas pecesitas Se ve que había Unas albercas Pero pues ya no Ya no tienen agua Pero si está Está bonito Está limpio Bueno A menos ahorita Acabo de ver unos pañales A la orilla De la represa Y a metro Dos metros El bote de la basura Falta de cultura Falta de educación Tenemos Aquí Este es un parque Este es un parque Que nos estamos divirtiendo En los colombios Por ahí Voy a dar un giro De 360 grados Por ahí se ve En el berca Por ahí al techado Por allá Por allá La presa Por ahí Los juegos Y Hay una cancha De basquetbol Por allá Mi madrecita Digan un Dos Tres Sobre el madrecita De la abierta Ay yo ya me cansé Paromita quiere subirse también Pero te dice una bebé tiernita Tú no Dice tú Cállate mamá ¿Cómo te repasaste el día de mayo? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Te gustó? Sí ¿Qué fue lo que más te gustó? La tardeada Aquí del parque Las enchiladas te gustaron? Ay sí me gustaron mucho Es que mi mamá me dijo que quería nada más cuatro Y le hice como seis Porque se había sentido un poquito más del estómago Pero ya se siente mejor gracias a Dios Y ¿Qué más? ¿Tu canasta y tus regalos? También Aquí viene estrenando Viene con sus cancas Dice Ale Sus cancas Su power Y estamos debajo de un árbol frondoso Frondoso Por allá al fondo se ve la La presa De agua nacida aquí Por allá está como un asador Para quien traiga carne asada Está muy bonito Muy bonito ¡Guau! Agárrate bien ma Es solita ya la niña ¡Oh! No debes irse al suelo madre Mira lo lejos Arriba Lo alto Eso La agua ¿Estás a gusto aquí ma O querías ir al restaurante? No Todo me ha gustado Hay mucha gente en el restaurante Mucho contagio ahorita Mucha mosca Para que no se le vaya Papá sale pues mi frente Es muy divertido El bello parque Dice Ale Estás contenta Ale Por aquí Pumita Por aquí mi madrecita Por aquí yo Yo traigo esto Ya estoy cansada Pero estamos Estamos a gusto Amigos Ya son casi las 11 de la noche Disculpenme si hablo despacito Es que estoy Está la bebé dormida Son las 11 de la noche amigos Ya en la tarde Ya no les pude seguir grabando Estuve un rato en el parque Después No regresamos A la casa de mi mami Me apuré a darles de comer A todas las gallinas A todos los animales Y bueno pues ya no les pude grabar mucho Porque los vecinos Tenían una convivencia Tenían una banda por ahí Ustedes saben los derechos de autoridad No se puede grabar mucho Pero Este Si les digo que Me puse A hacer recumbir todos los animales Este Y hacer todo Todo lo que hacer Allá en casa de mi mami Palomita estaba muy chilloncita Muy lloroncita Allá La bañé allá Pero no No sé por dormirse Entonces este Me vine acá A la otra casa Dice Ali Estuve Este Con ella un buen rato En la cama Porque ella solo se duerme Pegada del pecho Y este Estuvo tomando rechita Pero ahí estuve Yo creo que como Desde las 8 y media Ay amigos Disculpenme Así realmente Como termino Como termino el día Ustedes me vieron O sea ando Agotadísima Este Si les digo Estuve como una hora Hora y media Y se dormía palomita Y no soltaba el pecho Y yo queriéndome levantar Porque desde que llegué Aquí a la otra casa Desde que llegué De la ciudad No he hecho aseo aquí Entonces llego de la ciudad Y hay mucho polvo Varios detalles Que tengo que hacer Entonces estaba Como que todo así Y a mí Realmente me estresa Me pone de malas El que la casa Este sucia No me gusta No me siento bien Este Y Después Estaba acostada Y Ali ya tenía hambre Y su comida La había dejado En la otra casa En la casa de mi mami Y Me paré tantito Según Palomita Ya estaba dormida Fui corriendo A la casa de mi mami Este A traer la comida Que Ali no se había terminado En el día Porque pues Ahorita que mi mamá Está un poquito delicada De salud Yo le cocino allá Entonces Es prácticamente Este Atender dos casas Y Entonces le cocino allá A mi mamita Este Comíamos nosotros allá Y Y Ali le sobró comida Entonces fui corriendo Y me estaba marcando mi esposo Que la bebé ya había despertado Y bueno Que si la bebé ya había despertado Fui corriendo por la comida Le traje Comió Ali Y me volví a acostar Con la bebé otro rato Este Y bueno Ahorita ya son Les digo Casi las once de la noche Ya fue que por fin De hecho Le tuve que dar medicamento Para que se desdurmiera Yo creo que le doy a su cabecita De andar todo el día en el calor Es que está haciendo bastante calor Amigos De verdad Muchísimo Ternurito No me dejarás mentir Este Si amigos Y hasta ahorita se durmió Se quedó dormida En puro pañalito Está el ventilador prendido Las Las este Las ventanas abiertas Pero si está demasiado calor Y se levantó Y me levanté Y me decía a mi esposo Que si íbamos a despedirnos De mi cuñado Uno de mis cuñados Que vino a Estados Unidos Me encantaría ir Pero le digo La bebé está dormida Por fin Por fin Logré que se durmiera Entonces No puedo ya Este Espantarle el sueño Entonces le digo Pues vete Y él todavía estaba despierta Se fue con Ali Está aquí cerquita Este Tienen como Una hora Hora y media Que se fueron Este Y Y qué más Si les digo que Este Ya no pude grabar Ellos hicieron comida Mataron un guajolote Hicieron comida Pero cuando nosotros Íbamos a la comida Ellos ya vinieron de regreso Entonces a la tarde Íbamos a ir Pero ya no pudimos Y ahorita Me habló mi suerte Me dijo que si me mandaba comida Pero como no tengo refri Amigos Y yo quería ponerme a limpiar la casa Entonces Le di prioridad La limpieza Y le dije que no No me mandara comida Porque ya es tarde Se me va a echar a perder Y ahora todavía Me quiero bañar Amigos Me quiero bañar Tengo demasiado calor Me voy a bañar Este Y luego el cabello Está súper súper largo No sé Y si no me lavo el cabello Ay Es que Me lo lavo un día sí Y un día no Ayer no me lo lavé Y tengo que lavar Y tengo que lavar Hoy a fuerza Entonces Ojalá Pronto mi esposo Para que se puede Quede con palomita Y bueno pues amigos Así fue mi día de hoy Un poquito Corriendo de un lado Para otro Pero bien contenta Y feliz De que Pude estar todo el día Con mi madrecita De que vi que estuvo Contenta Con sentimientos encontrados Porque Me acordé de muchas mamás Pero tristemente De que Muy poco se acordaron De que yo también soy mamá Así que Este A veces no son las cosas materiales Simplemente Pues no sé Ahora te voy a poner A leer todos sus comentarios Todas sus felicitaciones Y se me va a subir el ánimo Van a ver que sí Y que ahorita sí me siento Como un poquito así No sé Como huevo Güero Ay amigos Los dejo Muchísimas gracias Por llegar hasta este minuto final Los quiero muchísimo Muchísimo Estén vuelto parte de mi familia Se han dado cuenta Cada vez les estoy platicando Más cosas en mi vida Gracias Gracias Por todos los que están aquí Echándome borras Apoyándome Compartiendo mis videos Un millón de gracias Mi familia Mi gente bella Mi gente hermosa Y ahora sí Pues acuérdense Hay que tratar de hacer Dedicar el tiempo A lo que más nos gusta A lo que más nos apasiona Y tratemos de dejar Los más bonitos recuerdos En esta vida Estamos de paso Las huellas más bonitas Hay que dejar Y bueno Pues no me resta más que decirles Que Diosito me los cuide Que me los bendiga En cada parte del mundo Que me estén viendo Y bueno Pues si Él lo permite Nos vemos muy pero muy pronto En un próximo video Yo me voy corriendo a bañar Ojalá no despierte palomita Y me voy a poner a editar el video Anoche me dormí Como a las 2 de la mañana Hoy no Hoy no va a ser Otra vez me vuelvo a desvelar Los quiero muchísimo Cuídense Bye 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 bye